Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy les voy a contar mi experiencia de la primera vez en el internado de medicina. Espero que les guste un poco de esta story time y antes de comenzar este video no olvides de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada de compartir este video y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Y bueno mi gente, siempre ustedes me están preguntando, David, ¿cómo fue tu primer día del internado? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Comencé con la rotación de gineco. En el internado se rota por gineco, cirugía, medicina interna y pediatría. Esas son las cuatro rotaciones que se hacen en el hospital. Obviamente la quinta sería servicios rural o provincia que ya les había dicho. Entonces comencé con gineco. Me costó un poco a estabilizarme, a moldarme en ese sistema porque era obviamente un cambio brusco de salir de la universidad e ir a un hospital donde ves los movimientos, donde tienes que llenar los papeles. Ves toda esa emoción que es bonito y a la vez asustador, pero después con el tiempo vas adaptándote y te va gustando. Entonces comencé con gineco. A mí me encantó, me costó un poquito adaptarme, pero después la llevé el hilo y continué y me encantó gineco. La pasé muy bien, pero sí es muy cansador. Creo que de las rotaciones dentro del internado, gineco es cansador. Cirugía también es cansador. Entonces gineco fue así porque siempre hay mujeres, siempre hay partos, siempre hay cesárea. Entonces trabajé mucho ahí, pero aprendí muchísimo. Los docentes súper espectaculares para enseñarte para todo. Aunque a veces había unas que otras personas ahí que te querían hacer la vida imposible, ¿no? Pero eso va a depender de cada uno porque uno tiene que seguir con las ganas y seguir adelante. Entonces pasé gineco, luego me tocó hacer pediatría. Estaba con miedo, miedo total porque no sé, pero siempre pediatría era, se decía que son los doctores son un poco cerrados, son amargados, dicen todo eso. Y la verdad que cuando entré sí había un docente que el doctor que todo mundo le tenía miedo porque era exigente, se enojaba, tenías que seguirle su ritmo, caminar atrás de él, ya hacer las cosas. Entonces era como que así. Y la verdad que pediatría, aunque sea difícil de creer, creo que a mí nunca me gustó pediatría, la verdad. O sea, no me gustan, o sea, me gustan los niños hasta por ahí, pero después comienzan a llorar y todo. Y es difícil aparte porque tienes que pesarlo, medirlo, tallarlo, etc. Entonces no se dejan. Entonces brigaba con eso. Y lidiar más con los padres a veces es complicado. Todas las dosis de los medicamentos, todo hay que sumar, dividir, restar. Y odio los números, así que yo era, todos teníamos nuestra calculadora, cómo hacer las dosis, etc. Para cada niño. Entonces ahí fue súper bien, la verdad. Me encantó el doctor que era súper exigente. Se nos hizo, o sea, se hizo nuestro amigo, nos quiso muchísimo. Creo que fue el grupo que más nos quiso porque los otros sí los castigaba mucho al otro grupo. Pero nosotros nos llevamos muy bien. Y la verdad yo creo que es cuestión nomás de como que ganarte la confianza y de ver que quieres aprender. Entonces en nuestro grupo nos fue súper, súper bien. La otra dotación que me tocó fue medicina interna. Nunca fue mi fuerte medicina interna, pero sí aprendí mucho porque ahí ves todo casi. Entonces me gustó, la verdad que sí, muy, muy bien. Teníamos exposiciones. En el internado siempre vas a tener exposición de algún tema. Por ejemplo, en gineco exponíamos de alguna enfermedad, obviamente ginecológica o obstétrica. En pediatría lo mismo. Entonces aquí en medicina interna pues hablábamos a veces de qué es la diabetes, cómo funciona la diabetes, cuándo viene un paciente, cuando está intoxicación por órganos fosforados y a veces hay exámenes, a veces de un tema específico, etc. Entonces me gustó mucho, fue corto. La verdad que lo sentí súper corto medicina interna y luego ya pasé a cirugía. Cirugía ahí era donde yo quería ver, vamos a ver. En cirugía, obviamente dentro de cada, dentro de cada rotación, por ejemplo, cirugía se dividen en diferentes subrotaciones, vamos a decirle. Había cirugía así general, había urología, entraba urología, creo que entraba dermato también, no me acuerdo, otorrino, cirugía pediátrica. Entonces se dividía en varios, ¿no? Entonces uno rotaba por cada uno de esas subrotaciones y aprendíamos mucho de todos los doctores. Entonces a mí me encantó cirugía, pero cirugía se trabaja muchísimo porque son muchas cirugías. Apendicitis, llegaba apendicitis a las 2, 3 de la mañana, hemorragias digestivas altas. Entonces era, ay, era, era un trabajo, ¿no? Cirugía sí se trabajó mucho, pero sí me encantaba, me encantaba. La verdad que los turnos eran, no dormía porque dividía. Cuando yo hacía turno era con una compañera, entonces un turno me tocaba mi emergencia y ella, por ejemplo, piso. Cuando digo piso, se encargaba, digamos, de pasar por todos los pacientes que ya estaban en camillas o sea internados en el hospital, tenía que tomarle los signos vitales. Y por si acaso cuando llegaba a alguna cirugía, pues ella era la que tenía que ir. Y así intercambiábamos, ¿no? Entonces yo, si estaba en emergencia, lo único que hacía era, pues, revisar al paciente, ver los signos y los síntomas que presentaba. Y si era para cirugía, pues llamar al doctor, al cirujano, para que lo evalúe y diga qué hora, ¿no? Si es para allá, entonces ya mi compañera yo le llamaba y le decía prepárate porque llegó un paciente y va a entrar a cirugía dentro de media hora. Entonces era así, ¿no? Entonces ella bajaba y ya le tocaba emergencia y a mí me tocaba piso y tenés que evolucionar a todos los pacientes. Y a veces estaba tan lleno y tenías que evolucionar a cada uno. Y si le faltaba algún medicamento, tenías que hacer la receta y mandar comprar. Y a veces dentro de toda la noche, a veces un paciente pasaba mal o le daba fiebre o se alteraba, etcétera. Tenías que estar ahí. Y más que todo también entrabas a las cirugías, ¿no? Entonces a cualquier hora, 3 de la mañana tenías que entrar. Y a veces era un poco cargado para el que estaba en emergencia también porque como el de piso está en cirugía, pues tú tienes que encargarte tanto de emergencia y de piso hasta que tu compañero salga de la cirugía, ¿no? Entonces las licenciadas, las enfermeras llamaban, ¿no? Doctor, mire, ven a ver esto y ta, ta, ta. Entonces era un poquito trabajoso, pero la verdad uno aprende de todo. Entonces yo aprendí de todo. Esa fue mi última rotación. Ahí dimos examen oral. Y ellos te preguntan todo. Cualquier pregunta, te puede hacer cualquiera. O te pueden dar una historia clínica y te dicen llénemela ahí. Va a depender mucho de lo que ellos quieran preguntarte, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Dígame los pasos que se debe hacer. Entonces, la verdad que fue muy bonito. El internado es otro mundo. No es igual que estar en la universidad. E inclusive aprendes mucho más en el internado que estando en la universidad. Porque cada doctor aporta algo en tu vida y es un conocimiento que se queda, ¿no? Porque a veces el libro que tú estudias dice, haz esto. Pero en la práctica a veces es otra forma. Entonces aprendes muchísimo. Yo creo que el internado, todos los estudiantes que van a hacer tienen que aprovecharlo muchísimo. Aprender todas las ganas. Absorber no solamente el conocimiento de los doctores, sino también de las enfermeras. Porque las enfermeras también te ayudan mucho con el conocimiento al cuidar el paciente. O sea, dile que te explique, que te enseñe cómo hacer esta curación. Porque hay curaciones que son asépticas, asépticas. Entonces tienes que aprender cómo hacer estos tipos de curaciones. Entonces vas a aprender muchísimo. Y tienes que decirle, Lysen, por favor, enséñenme. Y ellas con mucho gusto te van a enseñar. Obviamente que hay algunas que no tienen esa facilidad. Pero la mayoría están ahí para ayudarte. Y como siempre en el internado siempre, pues hay personas que te quieren hacer la vida imposible. Pero en caso de que a veces hay personas que, como te digo, te quieren menospreciar. Tú no te eches al muerde ni tampoco te deprimas. Sigue adelante porque eso es el primer paso. Imagínate, después viene la residencia que aún es peor. Entonces saca todas las garras, la fuerza y continúa luchando por tu sueño. Y el único obstáculo en tu vida eres tú mismo. Así que dale con todo. Y bueno, espero que te haya gustado un poco compartiéndote acerca de mi experiencia en el internado. Y espero que cuando hagas tu internado sea el mejor. Aprovechalo al máximo. Y por favor, acuérdate de mí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.